pero que la muestra clara, en Pilar, muchísima gente todavía sin luz, bueno, en todos lados, gente sin luz. Y de esto, de lo que pasó en la COP28, vamos a estar hablando con Gabriel Banelli, el exdirector de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Vicente López. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo te va? Adrián Filnich te saluda. Hola, Adrián, saludos a la audiencia también. ¿Cómo estás vos? Ah, ya tenemos conectado a Majo, y María José Rutilo ya nos está escuchando, qué grandes zapatillas verdes, en vivo ahora, Majo. ¿Cómo les va? Aparte, me encanta que esté Gaby en el programa, lo conozco personalmente y puedo dar fe de lo comprometido que está con el cambio climático y no solo comprometido en piel, en cuerpo, en alma y todo lo que hace, así que va a estar buenísima la charla. Qué grande. Bueno, y la primera pregunta tiene que ver con la actualidad más rabiosa, ¿no? Esto, ¿cómo llegamos a tener estos fenómenos climáticos? ¿Por qué se producen? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, Gabriel? Bueno, creo que, te voy a contar una anécdota muy cortita, que estaba en la ferretería comprando un enchufe, y entra una persona y dice, no, porque mi primo se va a ir a vivir a Mar del Plata, porque ahora Mar del Plata, con el cambio climático, tiene el agua más calientita, ¿no? Creo que ya todos hablamos del cambio climático, para explicar, sí, que es el fenómeno, consecuencia del calentamiento global, consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que hacen ese especie de invernadero en la Tierra. El cambio climático es la consecuencia de, principalmente, las emisiones, pero de todas nuestras reacciones que alteraron el orden natural de los planetas, ¿no? En el caso del planeta Tierra. Ahí, los negacionistas, tenés dos tipos de negacionistas, el que dice que es un ciclo lógico, y que iba a venir una época de altas temperaturas, y este puede ser un negacionista más reconocedor del cambio climático, porque en el fondo está reconociendo el cambio climático, pero dice que no es fenómeno del ser humano. Después tenés los negacionistas irracionales, que dicen que esto no está pasando, y que la tormenta del otro día no se alcanza, después de la sequía que tuvimos, para entender que esta gente ya ni hay que escucharla, y no hablo de ser presidente o el vice, o... Yo lo que digo es, vos podés negar que esto fue por efecto de los gases de efecto invernadero, que ahí tendrías a todos los lobistas de combustibles fósiles que quieran negar esa realidad. Sí. Pero el agujero de ozono fue lo mismo, hace 20 años, o 30 ya casi, pasa rápido el tiempo, decir que se decidió escuchar a las personas que demostraron técnicamente el agujero de ozono. Hoy hay una demostración técnica del cambio climático que lo hace el IPCC, el profesor científico de todo el mundo, pero todavía no se escuchan las voces, ¿no? Y para eso ahí después ya abierto a preguntas, pero me meto más en el tema de la COP, ¿por qué se juntan líderes mundiales a discutir el cambio climático? Porque hay un montón que no lo quieren ver, pero hay un montón que sí, barbados, o un montón de países insulares, o un montón de lugares en el mundo, se inundan, se creman, se quedan sin agua, potables, Sudáfrica, entonces ya no están para decirles, no, no pasa nada, tranquilo que seguimos por este camino, que está todo bien. La verdad que no está todo bien y lo vimos el sábado de la noche, tengo un chico chiquito, me desperté de madrugada, con esos asustados, y por suerte, en casa solo fue viento y mucha agua, cuánta gente está sin luz, cuánta gente perdió la vida lamentablemente, y cuántas cosas más van a venir, porque esto recién empieza, eso es lo que más duro y más importante es que tomemos conciencia. Dijeron, en cinco días, la ciudad, nuestro municipio y todos te dicen, en cinco días vamos a poder estar en condiciones de estar al 100% de vuelta, ¿no? En luz, en abastecimiento, en limpieza de calle, en poda de árboles y demás. ¿Magic? Ahora, si estos eventos se siguen... Si estos eventos se siguen... Te escuchamos, Gaby, te iba a estar preguntándote cuáles eran los puntos más agónicos que hay hoy día que hayas traído de la COP28 y qué podemos hacer para empezar a cambiar todo esto desde cada uno desde su lugar, porque tenés toda la razón en lo que contás y lo que nos estás transmitiendo, no hay nada que discutir. Justamente el punto más agónico es esto, esto se va a repetir cada vez más y más rápido. Entonces, esos cinco días que hoy necesitamos para recuperarnos, para recuperar y poner en condiciones la ciudad, ¿qué pasa cuando no nos den la cuenta? ¿Qué pasa cuando esos cinco días no alcancen? Porque sea un evento climático trae otro. Eso es lo que más les desespera, por eso se creó el Fondo de Pérdidas y Daños, para países que tienen el Caribe, los tornados que vimos y los huracanes cada vez más grandes y más fuertes. La primera urgencia es, ¿qué pasa con el daño, llamar económico, pero sería menos importante, el daño a la sociedad de estos fenómenos climáticos? Dos, ¿quién los paga? Está la gran discusión de los mayores emisores, pero alguien no tiene que pagar porque los países no tienen esos recursos. Y tres, ¿cómo hacemos para hacer algo que realmente sea concreto, sea efectivo y dé resultados? Y ahí hay dos discusiones, la del gobierno nacional, haciendo una política, no somos ni siquiera Argentina, en cualquier país como ejemplo, o lo que nos tocó vivir a nosotros, el rol de las ciudades, el gobierno subnacional, porque hoy al intendente, a Vicente López, al gesto de gobierno de la ciudad, yo hablo de lo que conozco, son los que los vecinos le están diciendo, bueno, ¿y a mí cuándo me sacan el árbol? ¿y a mí cuándo me vuelve la luz? ¿y a mí cuándo me vuelve el ministro o la limpia? Porque sale sucia el agua. Como si fuera un problema personal, individual, y no ven el problema general, el problema global, ¿no? Y todo es una cadena, ¿no? Yo quiero cuidarme a mí, que pase esto que me pasó a mí, o si no me toca a mí, si no cayó el árbol de mi puerta, no me preocupo. Sí, 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 de acá, por lo menos con Majo, acá desde Ciudad Humana, venimos desde el 2018, venimos haciendo este programa al aire ininterrumpidamente. Te iba a preguntar, Gabriel, por la participación argentina en la COP28. ¿Cómo fue? ¿Qué evaluaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llevas? Bueno, yo quería hacer una idea de... Dale, dale, dale. Dale, dale. Sí, sí, que te la cierro y la uno, no hay problema. Dale. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es educarnos. Todos los días, yo, el equipo, el ambiente, la municipalidad, los técnicos, todo el mundo todavía estamos aprendiendo de esto, estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Pero yo le pido a toda la gente que quiere saber un poco más, que investiga, hay un montón de sitios buenísimos, hay documentales, hay webinars, hay podcasts, hay un montón de información que está disponible, de millones de maneras que se puede ayudar. Realmente que bajar las emisiones está entre el grande globo, ¿no? Sí. Los residuos, la energía y el... y, perdón, pero y el transporte, ¿no? Entonces, todos los días, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo consumimos? ¿Y qué recursos usamos? Es el ABC. Es como cuando hace tiempo decíamos, bueno, cerrar la canilla para lavarse los dientes, ya hoy los chicos lo hacen automático. Bueno, ¿cuántas luces están prendidas? ¿Cuántos descargadores están enchufados? ¿Cuántos dispensos de agua en las empresas que han prendido todos los fines de semana? Entonces, todas las acciones cuentan, todas absolutamente cuentan, y es uno que está en educarse y formarse, porque la verdad es que, como dije antes, no va a ir uno a luchar contra el cambio climático porque no hay nadie del otro lado, pero sí, cuanto más conocimiento tengamos, cuanto más información tengamos, más podemos dar las discusiones, y es también el caso nacional, porque la Argentina fue con la propuesta de adaptar sus inventarios. El inventario, o sea, ya es ridículo que el inventario 45-5, 25-5, tanto en ganadería, tanto en residuos, tanto en no uso del suelo, tanto en industrias, ahora nadie vio que hay un 20% de aumento de las emisiones en cambio de uso del suelo, o sea, cambio de uso del suelo, estamos hablando de deforestación directa, y cuando le preguntás al gobierno nacional te dice, no, eso es porque hubo muchos incendios, cambio de uso del suelo, 20% de aumento de emisiones porque hubo muchos incendios, de hecho, los incendios, ¿cuál es el plan de regeneración de esos bosques quemados? Porque si encima me decís que aprovechás el incendio para cambiar el uso del suelo, menos lógica tiene tu respuesta, ¿no? Entonces, Argentina yo lo veo como lo que siempre fue en otro país. Alguien dijo que estaba en contra del cambio climático, entonces salimos todos a pegarle a ese alguien. Ahora, ¿qué hicimos los últimos ocho años en cambio climático? Sacar la bandera política y acá, que mañana me digan algo en la oficina. Pero los últimos años, los ocho años, no hubo una política clara de lucha contra el cambio climático. Como digo, el inventario nadie lo analiza. Se publica un inventario, el cambio climático se creó, hay un montón de actores afuera de ese gabinete. Entonces, Argentina tiene tres potenciales enormes. Puede hacer una transición energética, porque tiene una capacidad de generación de energía limpia altísima, tanto biólica como solar, no está dando otra discusión. Tiene una capacidad regenerativa importantísima. Tenemos bosques, tenemos humedales, tenemos un montón de recursos naturales, obviamente, para cuidar. Está bien, hay un tema económico ahí que cuesta mucho no tener eso. O sea, a Brasil le más fácil cuidar a Amazonas que a nosotros cuidar el bosque chaqueño, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero hay un potencial ahí. Hay un potencial que nadie lo ve. Nadie lo ve conseguir recursos, hacer una cultura regenerativa, nada. Es como, bueno, sigamos talando total, como digo, cambia el uso del suelo y está todo bien. Sí. Pero, Gaby, un paréntesis quiero hacer ahí. Nosotros conocemos muchas ONG, ¿cómo laburan? Ellos son los que vuelven a reforestar. O sea, conozco... Sí, bancos bosques o millones que pueden nombrar, sí. Por eso digo, es hasta ridículo que los que hagan eso es gente que pone en el cuerpo el alma, la plata de los árboles, no sé, hasta nosotros desde nuestro punto de vista o desde nuestro lugar tratamos de conseguir para regalar semillas cuando, no sé, hacemos una carrera o usted en el municipio. Digo, vos fíjate, pero lo nuestro es pequeño y lo grande, como decís vos, están, la palabra recién la dijiste y como medios calofríos, deforestando el centro chaqueño y miles de lugares que ni sabemos porque no tenemos un dron en casa para mirar. Pero es tremendo lo que acabas de decir. Lo que pasa es que no son temas de la coyuntura. Lo que pasa es que, y ahí se va a tener el tercer punto, que la gestión de residuos en nuestro país es calamitosa, esto sí me animo a decirlo, por un tema de educación principalmente, pero también el tema de recursos, y la grande potencia del mundo, las grandes discusiones, ya está en la COP un capítulo de residuos, va a decir, esto se tiene que acabar, esto tiene que ser un tema menos de discusión, porque si la contaminación de emisiones, como dije, están en 5% por residuos, no iba a mover la aguja. Ahora, el basural cielo abierto de Luján, que todos lo conocemos acá cerquita, no es que estamos hablando de, no, en Tucumán hay una ciudad que tira los residuos al río, que no, Luján, todos sabemos que está ahí la virgencita, para los que somos creyentes y para los que no, también conocen Luján, hay un basural cielo abierto. Entonces, ¿Argentina qué puede decir de políticas públicas ambientales si no puede resolver un basural en una de las ciudades, lo que es más importante, o por lo menos con más nombre, de la provincia de Buenos Aires? Sí, pero una pregunta va ahí, ¿no quieren, no pueden, o qué? Porque no hay... Es que ahí unía con lo que me preguntabas de recursos y de la necesidad de las urgencias. Argentina necesita empleo, necesita generar empleo, y el empleo verde es un empleo que puede abrir muchísimas puertas. Entonces, no quiere, quiere seguir diciendo, no, yo no tengo plazas, yo no puedo, yo no tengo cómo, y la verdad es que sí se puede, sí están los fondos. Entonces, hay un crédito, que me encanta decirlo hoy en día, alguien lo va a hacer, ojalá. Hubo un crédito de 200 millones del BID para hacer una planta de arios en la provincia de Buenos Aires para los municipios metropolitanos como el nuestro, para dejar de rellenar la laguna de los pobres que le dicen enfrente de ese AMSE, que no sé si la conocen, pero hay un humedal ahí que se rellenó y se hicieron viviendas muy precarias. Bueno, para todo eso, para que los bolquetes dejen de estar tirados por cualquier relleno ilegal de la provincia, hay un fondo de 200 millones de dólares del BID, que nunca se ejecutó. ¿Por qué? Porque nunca se hizo el plan de dónde se iba a hacer esa obra, cómo se iba a hacer. La ciudad sí lo hizo, la ciudad tiene su centro de tratamiento de áridos, entonces no se tiran más bolqueteros truchos, que le llamamos, en cualquier relleno. Entonces, no se quiere o no se puede. ¿Cuánto puesto de trabajo generaría eso? ¿Cuánto ordenamiento territorial, cuántas emisiones reduciríamos? Por eso digo, ¿cómo voy a ver a Argentina? Yo a Argentina, como siempre, como lamento, ¿no? O sea, no, me quejo, me quejo, me quejo, y en todo eso veo si me sirve políticamente para pegarle a alguien, o para conseguir un poco de plata, o para pegarme a una ideología, porque el problema no es... O sea, el problema del ambiente es que lo estamos confundiendo en un ambiente con ideología. ¿Y ese diagnóstico que tenés vos, se lee actualmente? ¿O es solamente lo que puede decir Gaby, lo que puede decir Majo, lo que podemos ver en un programa de radio? O sea, ese termómetro que nos ponemos abajo del brazo y sale, tenemos 39 y medio de fiebre. ¿Es un discurso compartido? ¿Cómo lo viste allá? ¿Cómo lo viste en relación a los otros países, Gabriel? Eso también está bueno que nos cuentes. Y bueno, yo lo dije y lo decía muchísimo, yo lo vi sentado en un panel a Macron, el primer ministro de la metaña, era el primer ministro, o presidenta, disculpen, no sé el cargo exacto, de Barbados, y tres o cuatro personas, presidentes o primer ministro de países que estaban discutiendo, diciendo, esto se acabó, o sea, se acabó el manual de, vamos a ver qué podemos hacer, la agenda del 2030 está encima, en Europa nos vamos a prender fuego, de los otros se van a inundar, el otro, no sé, se quedará sin agua potable, entonces vos ves esas personas que todos conocemos, internacionalmente respetados, poniendo foco en sentarse en el medio del desierto a discutir este tema, porque encima el contexto no ha ayudado mucho. Sí, sí, Dubái. Claro, Dubái, la cuna del petróleo, pero Arabia Saudita presentó un plan en una zona que se llama Neón, para plantar 100 millones de árboles, y esa Arabia Saudita, entonces digo, si Arabia Saudita se toma esta molestia, ¿cómo nosotros no podemos? Por eso lo que digo es que la Argentina termina quedando mal parado, por más que las negociaciones se deba, propuestas y todo, porque queda como, no pudiste hacer nada, no pudiste defender tus recursos naturales, no pudiste hacer políticas públicas, lo que está pasando en el sur, con una ciudad sobrepasada de flujo de turismo, sin capacidad de cloacas, o sea, algo que es, para el Estado, una inversión ridícula, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que al Estado le cuesta nada esa inversión, comparado con los dólares, euros o libras que entran por el turismo. Entonces, ahí es donde Argentina para mí pierde el poder, y como si vos, esto se sabe, sí, se sabe, porque el equipo técnico que puso el presidente nuevo tiene un plan para renovables, les puede gustar lo que dice, ¿no?, de cambio climático, pero entendieron que va a haber una crisis energética y que las energías renovables son la solución. Entonces, eso es donde decís, la aguja, el contexto global la tiene. El norte todavía no está tan claro, o sea, ¿hacia dónde hay que ir exactamente para no pifiarla? No lo tiene tan claro ni Europa, ni Estados Unidos, ni nadie, pero saben que ya hasta China tuvo bastante presencia este año, mucho más que otras veces, en la discusión. Entonces, ¿qué está sucediendo en China, las sequías, los animales que mueren, lo que pasó hace dos días? Digo, hay infinidades de cosas que están sucediendo, desde cosas súper graves hasta cosas pequeñas, como el sumidero de la puerta de mi casa está tapado. Mira, tengo una planta, voy a contar un ejemplo, como vos hiciste de la ferretería, tengo una maceta en la puerta de casa. ¿Vos podés creer que todas las mañanas, cuando llevo a Margarita al colegio, todas las mañanas hay algo adentro de la maceta? Tiran un papel, un paquete de galletitas. Decís, pero esto es una mezcla, yo sé que suena naif lo que digo, pero entre maldad, locura y decís, no podemos ser tan roñosos y tan desgraciados de estar como matando a la planta. Y todos los días es. Entonces, eso es como un poco el termómetro también de lo que sucede en todos lados. Me imagino, nos imaginamos si lo vemos a escalas mucho más grandes, pero no hay justificación para eso. Y también es parte de la educación lo que vos decís. Entonces, hay que empezar por el principio, tal vez. Empezar con la educación, que creemos siempre, lo decimos desde el programa. Difundir como sea, enseñar a separar algo básico, que para los nenes, como vos decías, es normal cerrar el agua de la canilla. Vayamos a los grandes, a los chicos, vayamos por todos lados. Y doy fe de todo el laburo que haces vos desde la Municipalidad de Vicente López. Te comprometés vos con acciones personales, que eso está buenísimo. O sea, que es una mezcla de lo público, lo privado y la gente, que vayan de la mano. Ahí la educación es clave, pero también está la educación en otros ámbitos de gobierno. Tenemos la ley Yolanda, nosotros hoy en día la estamos implementando en Vicente López. Pero necesitamos formar al Estado en este tema. Y como digo, las soluciones están tan a la vuelta de esquina, porque hoy cualquier capital extranjero en invertir en energías renovables es mucho más tentador, tiene otra tasa de interés preferencial, tiene un montón de ventajas. Invierten en un país donde el viento sobra en la Patagonia, el sol sobra en Salta, en Jujuy. Pero si no le damos contexto, si no le damos una decisión, una vocación, algo de todo lo que, por así decirlo, a mí me motiva a la hora de luchar contra el cambio climático, vamos a estar siempre a la deriva. Pero bueno, estamos supuestamente atravesando una época de cambio económico. Cierro con esto. Veamos esto como una oportunidad o que sea. O que sea, veámoslo como una oportunidad económica. O sea, hay dólares a disposición que invierta en la lucha contra el cambio climático. Ya no sé cómo decirles, che, hola, hay que hacer algo con esto y encima te pueden dar unos dólares, aunque sea aprovechar los dólares si estamos en el contexto que estamos. Pero creo que hay que educar más. Creo que lo hablamos nosotros, se va ampliando el núcleo, pero yo creo que tenemos que lograr que esto sea transversal, como la educación ambiental, la ley. Por eso pregunto, ¿qué hizo el último gobierno? No, votó la ley de educación ambiental. Sí, ¿quién la reglamentó? Hace dos años que está en un cajón. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Gaby, para terminar, contanos una buena de todo lo que haces, Vicente López, cosas que están buenísimas, que educan, que ayudan, que son solidarias. Hacemos un poco de resumen del 2023 para terminar con una buena. Y bueno, todo lo otro también está buenísimo, contar lo que pasa y lo que se barre debajo de la alfombra. Pero quiero que conozcan las cosas que haces. Bueno, nosotros ahora justo estamos cerrando, esto es importante, el jueves vamos a hacer una clase abierta de cierre, espérame pasar el flyer que salió hoy, una clase abierta de cierre, hicimos un gabinete de cambio climático en la municipalidad y tratamos de definir nuestras políticas públicas en base a nuestros tres principales problemas de emisiones, que como dije antes, transporte, transito, transporte, perdón, energía y residuos. Dentro de eso, vamos a hacer una clase abierta el jueves, porque nos pasó que en muchas áreas, como defensa civil, que se está matando estos días, se está volviendo loco, cuando le hablamos, bueno, ¿cuál es la medida de mitigación? Dicen, no, yo soy de adaptación. Pasa y soluciona el problema, pasa y soluciona el problema. Bueno, ¿cómo podemos trabajar en alertas tempranas? Te digo un tema para lo que pasó puntualmente ahora, pero hay muchos temas que todas las áreas de gobierno no estaban capacitadas. Entonces hicimos con la Cámara de Energías Renovables y con Sustentabilidad Sin Fronteras hicimos una capacitación en cambio climático. Este juego vamos a hacer la última clase abierta ahí en la universidad del siglo XXI, bueno, no sé si es chivo o no eso, pero aviso. Y la realidad es que lo que estamos haciendo es formándonos internamente también, y son muy importantes, porque yo puedo contar del programa de reciclado, del programa de compostaje, del programa de huerta, del programa de educación ambiental. Ya lo nombramos. Claro, que estuvimos hablando, pero también que sepa que hay un gabinete de cambio climático en la municipalidad, que es un modelo a seguir por otros municipios, estamos acompañando otros municipios que por ahí, por suerte nos piden ayuda, pero por ahí vienen más retrasados con otras urgencias, porque esto va a seguir pasando, o sea, el mensaje es todo así pasando, formense, eduquense, agarren herramientas, conocimientos, y por favor escuchen los gobiernos nacionales que necesitamos esa bajada de línea, o sea, nosotros localmente podemos trabajar un montón y lo hacen desde Vicente López a Copenhague, que imagínate la diferencia, pero el problema es que Copenhague tiene su gobierno nacional trabajando en esto, Barcelona tiene su gobierno nacional trabajando en esto, Boston, todas ciudades que presentaron casos o que, o, como dije la otra vez, o sea, que Los Ángeles haya prohibido la botella de plástico de un solo uso, o sea, es increíble, pero, como digo, tiene una política, ahí ni siquiera nacional, una política regional que acompaña todas estas políticas, nosotros estamos eso y también estamos que la gente se involucre porque esta persona que cree que el cambio climático beneficia a esa persona pariente suyo que tiene el hotel y que va a poder tener más explotación porque la bomba de plata está más calentita, no sabe que le va a venir un tifón o un tornado que son cosas que no existen en Argentina todavía, pero ya lo vimos en fotos, o sea, ya, todavía es un caso atípico que se dio una vez hace 50 años, bueno, se dio uno o dos tornaditos, o sea, nos vamos a tener que acostumbrar a los tornados, a los tifones, a un montón de cosas que no estamos ni siquiera preparados, o sea, no quiero hablar de la Bahía Blanca, sinceramente, me parece que cualquier cosa que se diga puede ser tomada y mal interpretada, así que no quiero hablar puntualmente, pero lo que sí quiero decir es que las estructuras argentinas no están preparadas para la consecuencia del cambio climático, o sea, no estamos preparados para las consecuencias del cambio climático, entonces, la gravedad del asunto puede ser altísima, después discutimos si el oso estaba bien atado o no, que es más una ridiculez, pero lo que pasó en la Bahía Blanca fue una consecuencia directa del cambio climático y que no estamos preparados, entonces, ¿qué es lo siguiente que viene? Bueno, no lo esperemos de brazos cruzados a ver cómo lo intentamos frenar, sino desarrollemos política pública, cada uno de su gobierno, cada uno de su rol, y dejando ese trabajo a las ONG que hacen increíbles, que yo siempre las sumo a trabajar en equipo, dejándoles una voz un poco más alta, porque son las que estudian, las que hacen procesos, las que investigan, las que desarrollan ideas, las que consiguen fondos de privados altruistas, y cómo puede ser que el Estado las tenga como... Bueno, te invito a la comisión de asesoramiento, te escucho, y bueno, pide, andá para allá, un campeón del mundo. Bueno, 20, 24, te vamos a invitar al PISA porque hay mucho para hablar con vos, está buenísimo, nos enseñás un montón de cosas, nos abrís los ojos, y sobre todo eso, nos enseñás con hechos y con realidades que están geniales, así que nada, gracias por la nota, y 20, 24, te esperamos en el piso, ¿no, Adri? Sí, obvio, obvio, Gaby, invitadísimo. No, yo agradezco a ustedes, obvio que voy a ir, pero sobre todo que sigan, como hicieron bastantes años ininterrumpidos de hablar del tema, y bueno, que siga el tema en agenda, yo, como dije, y cierro con esto, que es, o sea, cómo no salió nadie a decir lo que yo estoy diciendo, a mostrar la realidad que la tienen ahí, o sea, 30 centímetros de su puerta, con todo lo que contaste, con todo lo que nos pasó a todos este fin de semana, y cómo nadie salió a decir, vos fíjate que no salió nadie, ni intendentes, ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidentes, ni vice, ni oposición, porque no entiendo cómo no salió alguien que se posturaba presidente diciendo que iba a actuar en el contracambio climático a decir, que vieron que tenía razón, aunque sea, aunque sea para quejarse, pero fíjate que no salió nadie con rango a decir que esto no puede seguir pasando, así que bueno, vamos a hacer el llamado a que si no lo vieron con esto, sigamos insistiendo, porque en algún momento lo van a tener que ver, si no la realidad va a ser durísima para un montón de todos nosotros. Gracias Gabriel, un abrazo grande. Saludos a todos, gracias por escuchar. Gabriel Vanelli con un participante de la COP28 desde Dubái, cuánto compromiso, vos lo dijiste Majo, ¿no? Va la vida acá, ¿no? Porque él lo ve de otras ciudades, de otros países, tenemos el mismo diagnóstico, y desde arriba deciden no hacer nada o echarle la culpa a los incendios del 20, no, terrible lo número que dio. O esperar hasta la próxima COP o hasta el próximo evento a ver qué pasó, pero de ver cruzados, es cierto, no se le da la bola que habría que darle, que es mucho más, y cuando uno lo comenta en lugares o en charlas con gente, te dicen, bueno, pero la gente se muere de hambre y no es un tema primordial la ecología, falta mucha educación. Sí. Obviamente que es más importante un niño que se muere de hambre, pero un niño que está en una provincia donde hay una sequía terrible, también la sequía es a consecuencia del cambio climático, va todo de la mano y todo es prioritario, lo que pasa es que en Argentina lo urgente saca de contexto todo, porque hay tanto lío y tanta necesidad que a veces hablar de la ecología la gente te mira como si estuvieras dándole más importancia al clima que a un niño, pero por eso hace falta educación. Bueno, Adri, nos vemos en un ratín en esta nota. Sí, 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 quedate por acá, dice Nati, porque en minutos vamos a estar hablando con Santa Fe.